La nave imprisa soy yo. ¿Quién es la nave imprisa? La nave imprisa es anda. ¿Se llama así la peña? Yo soy el flor. Participan en la peña de su parte, participan en la media maravillosa del Congreso de Dios y participamos en todos lados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.